Pero ven acá, tú me acechas, me persigues, y tú sabes que tú eres policía, pero tú nunca me enseñas a mí ni una placa, ni un revólver. ¿Qué no es tuyo conmigo? Explícame esto. Continuamos con las noticias, ahora se nos está informando desde Junkers que un gatillero con las mismas características de gatillo alegre está hiriendo a varias personas en el área de Junkers y algunos están de gravedad. Más detalles en nuestra próxima emisión de noticias, pero cuidado con gatillo alegre. ¿Y eso tenis, Pedro? Cierre la puerta, ya tiene gatillo alegre. Cierre la puerta, ya tiene gatillo alegre.